El personaje llegó a su vida hace más de 12 años, cuando su esposa enfermó de cáncer de mamá, y los gastos para solventar el tratamiento eran imposibles de cubrir. Una noche, la idea surgió en su mente. Patallé para la pintura porque usé pintura de brocha, de aceite. El Shrek de Tijuana se apagó por un tiempo. Hugo enfermó y perdió una pierna, y su movilidad se redujo al uso de una silla de ruedas. No cabe la alegría en mi pecho ahorita. Y como dice el dicho, entre más tengas apoyo moral de las personas, esto lo hago amor al arte. Gracias a Dios, con toda la fe y con todo el buen ánimo de no ser una carga sociable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!